Y bueno, se van a encontrar con un tremendo evento, con dos peleas profesionales de mucha jerarquía, de mucha equivalencia. Así que la gente que vaya tranquila, que va a estar conforme con el evento, ¿no? Bueno, la verdad que venimos bien preparados. Mi tercera pelea de este año va a ser. Y nada, venimos bien preparados para dar un buen espectáculo. Tengo 15 peleas, estoy invicto. La última pelea la hice el mes pasado. Así que venimos en actividad. Así que nada, estamos preparados para lo mejor. Y de mi rival lo he visto un par de videos y nada más. Soy Romina Wichapani, soy de la ciudad de Pico Truncado, ¿no? De esta provincia. Y la verdad que tenemos que agradecer mucho a la gente de APAP, acá a Chelo, por haber organizado este festival, ¿no? Con todo lo que esto requiere. Una organización, mucho trabajo. Y la verdad que estamos muy agradecidos con él por fomentar el deporte, ¿no? Que es muy importante. Esta va a ser mi segunda pelea, si Dios quiere, ¿no? El día viernes a las 21 horas en el gimnasio del Separ. Está toda la gente de Río Gallegó invitados. Y bueno, aprovecho a comentarles que soy la primera boxeadora profesional de la provincia. Por eso, más que nada, es la mano que nos está dando el gremio, ¿no? Para seguir fomentando el deporte y el boxeo femenino que últimamente está haciendo un boom, ¿no? Pero en nuestra provincia hay muy poco. Entonces, la idea es reconocer y que se sume gente al gimnasio. Es lo ideal. Nada, más que nada, decirle a la gente de Río Gallegó que nos acompañe en esta velada que va a ser muy importante tanto para César como para mí. Somos chicos del sur, nos cuesta, ¿sí? No tenemos el alcance que tiene la gente de Buenos Aires, de otras provincias, ¿sí? Más grande. El trabajo es otro. Así que, bueno, solamente pido que nos acompañen. Las entradas son accesibles, 150 de RINSAE y 100 las populares. Así que, bueno, están todos invitados para la noche del viernes que estamos entrenados y vamos a dar buenos espectáculos. Y, bueno, sí, la verdad se llama Sergio Verdejo porque era el secretario de Deportes nuestro del gremio. Lamentablemente falleció en un accidente de tránsito y era muy querido. Sergio Checho viajó con ella, con los chicos que fueron a Salta, Córdoba. Así que, más que nada, para hacerle un homenaje a Sergio. Por eso lo denominamos Festival de Boxeo Sergio Checho Verdejo.